Un gato blanco de buen humor, un búho sobre el televisor Mueve el aire que todo era un pienso, sus ojos puros de un rosa de intenso Las fiestas contra la soltería y las risetas de la alegría del destino y las estrellas Que dicen solo, solo cosas bellas Mamá, 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 María, mamá, mamá, María, mamá, María, mamá, mamá, María, mamá, mamá, María, mamá, María, mamá Dime qué hay, si eres estupendo, si fuese un rey, a mí la rubia americana, o se enamora, o la transforma en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad, quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamma, 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 mam ¡Suscríbete al canal!